entonces de primer archivo se pasó todo lo que era albañiles por la bodegona que ya grande entonces el encargado de los albañiles supuestamente por ser el encargado él iba a ser el que iba a estar dando los materiales iba a estar dando las herramientas iba a estar en control allí de la de todos los que era la bodega lo que debe de ser porque el encargado pero qué pasaba chefe todo el día pasaba en la bodega y que hasta había mandado hacer unos banquitos para que para pasar el ahí entonces le digo yo a chui pero es que chui es que ahora el trabajo es menos lo que se está haciendo a comparación de antes cómo va a haber la necesidad de que una persona esté todo el día estar pagando lo que él está pagando para que esté sentado ahí haciendo la paja que está anotando es que eso es bueno el gordo mal que ha trabajado fuera creo que sabe que eso es en construcciones grandes después de un edificio de algo grande del proyecto grande donde hay movimiento día todo el día que sacan entran y todo y que tienen que estar llevando conteo entonces le dije yo mira me ha hecho y mejor pone a alguien de los bichos que el que mora hay que hacer el cambio pues y eligieron a chefe para ponerlo el dijeron a chefe para que él fuera el encargado vaya entonces escogieron escogieron a chefe vaya vaya ya está todas las quejas como se llama el ministro dijo un año ya pasó más de un año y esto no tiene ni siquiera un 30 por ciento de avance y van a dejar a media le va a venir otro por cierto dígales también que el plantel que es el alquilado también se los vamos a anular ya pasó el contrato un año y ni siquiera me han venido a buscar para renovar el contrato ni nada y le dice a las supervisores que vayan desalojando por favor ahí porque yo pido yo pido algo a cambio para seguirle rentando y no lo quieren hacer así que eso esos furgones y si no ha cambiado los carros que tienen ahí parqueados pues y vaya entonces entonces dieron agüita o algo ahí a ellos algo no sé algo de tomar una sodi y vaya entonces el chivo va eligieron a chefe va a chefe era el encargado ahora de la bodega que creen que eso chefe es responsable lo mismo que el otro que estaba encargado antes huevonear todo el día y aplastado le decían chefe chefe venía ayudarnos aquí no este mi trabajo este mi trabajo este mi trabajo vaya y hasta vaya no es que la wifi era para la cámara pero el que estaba aquí ni modo para mantenerlo ahí o no más vaya entonces así parece así a la cámara arriba vaya entonces resulta de que el chepe empezó que todo el día huevoleando entonces le dije a chuy chuy entonces estamos en lo mismo estamos pagando una persona para que esté ahí todo el día huevoleando y el trabajo el flujo que hay de herramientas y todo eso es poco para tener una persona y todo el día aplastada entonces creo que chul le puede decir a marvin o no sé si a él y le digo dice jonathan que pues sí que son en la mañana que entreguen y en la tarde que reciban entonces viene chepe y ya no le gustó mire don joni quiero hablar con usted ya le dije yo pero antes le había puesto un poco rebelde también al encargado cuando le llamó la atención el encargado de que le dijo mira le dijo aquí están estas llaves de miércoles y a mí no me ande diciendo nada de esto que a mí no yo no quiero responsabilidad de nada así y entonces después llegan de mí me dice mire don joni yo quiero hablar con usted a james a mí no me gusta estar aquí sinceramente me dijo a mí no me gusta porque estoy responsable de todo eso y no me dice le dio calmado calmado le dije yo hay que date ya vamos a ver cómo hacemos pero eso sí le dije no ande huevoleando en la mañana entregar lo que vas a entregar y en la tarde recibir así que creo que hicieron una reunión y cambiar un poco las cosas ahora sí ya le toca ir a huevole a otro lado también está igual lo peor imagínense cuántos trabajadores son ahorita de albañiles los más 18 quizás no albañiles no hay seis sólo está donde a freddy el que martín que no se sabe ni qué es no hay tres ajá y luego están los medios albañiles que sería palter y comando y después están los mexicanos ayudantes el ayudante entonces andan por ahí por 10 quizás trabajadores imagínense que para 10 trabajadores que pasan todo el día en un pedacito allá y van a ser necesario que un bodeguero esté ahí pendiente de lo que van a entrar salir y todo todo el día hay antes que eran como 25 imagínense usted entonces al final chepe a usted no le gustan las responsabilidades viendo pero es que hay uno unos puntos que la verdad no se pueden hablar unos puntos serios y es lo que pasa que a veces algunos no lo ven y otros no por ejemplo usted dice que uno pasa todo el tiempo en esa bodega pero lo serio es cuando a veces algo tranquila yo sé a veces aunque uno no quiera estar allí a veces los bichos siempre llegué y siempre saca cosas los héroes cuando algo se pierde que a uno le llega a decir mira vos he perdido tal cosa pero yo no sé quién lo agarró por ejemplo lo que ustedes el otro día platicamos de que llegan vienen llegan bien y por qué si la llave la noche pues posee al lado yo pero a veces hay otro pero es que pero es que vaya usted no presta la llave nadie en ocasiones a veces pero porque yo estoy ahí a la par baja por eso por eso enfrente de ustedes pero entonces estamos hablando que lo que tienen llaves y el gordo y juan entonces ellos dejan abierto ellos dejan abierto y o sea a veces sabía eso y a veces también y acá los dichos de cada vez se van a hacer cosas y no se anotan ya eso ya es un problema para mí porque a la hora de un ejemplo no ha pasado pero se pierde una pala o algo en el hecho y me dice hay catorce palas había perdido una pero ya voy a llevar jajaja o sea que ya no es solo de los boxeos 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 ya es colmo choco el otro día dice aquí andaba y dice la moto donde estará la moto y la moto y la moto y la moto y va a andar buscando la moto de ahí se queda dice ya me acordé dice allá la deje ir a la noche a él se la llevó en la noche y en la mañana vino pie y dejó la moto y la moto se la había llevado a ti hizo con la pala vaya ajá chepe pero vaya ajá digamos que hay cosas que se pueden arreglar todavía y otra cosa no todos quieren tomar la regla deja que usted usted ha dicho el día que se hizo la reunión que lo queríamos ahí a usted este la verdad no me quedo en ningún acuerdo todos dijeron yo pregunté y me dijeron ya todo estaba de acuerdo me dijeron ya todos están de acuerdo con la reunión que hicieron me dijeron si me dijo ya todo está arreglado a veces voy yo allá abajo no más llego y mira vamos que voy a necesitar esto pero a las 12 de la noche no hombre vamos y no yo no voy a trabajar más chivo ahí viene don burro en abril ay don burro don burro en la moto ron 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 aquí viene un burro en la moto no y se vienen caminando para pues si la parte del tiempo depende con el ánimo si están ánimo huevones viene la moto si tiene el área hagámonos los males se vienen caminando para matar la gata como dice entonces vaya a usted sinceramente no sé quién es usted o alguien más los retos le han puesto el sin futuro no es una frase que le salió y le sale quedó como anilla el dedo vaya entonces imagínense ahora 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 sus 25 años chepe que 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 planes tiene para la vida para el futuro no puede ser planes porque una vez hizo unos planes y se destruyeron con la buena con la con la truquita hay que robar antes de irme para Estados Unidos yo hice planes no pero es que ese camino es incierto eso no depende de uno siempre que ya tenía libertad y todo hice planes y ahí dije va chivo o sea así que ahora yo no hago planes el día a día vivir el día a día vivir el día a día lo que digo va chivo si dios permite que se haga se haga y si no pues está en depresión porque si no te gusta emprender nada o desarrollar dice un dicho ayúdate yo te ayudaré pero si vos estás esperando que vaya en mente que vos estás esperando las oportunidades que te lleguen prácticamente lo que estás diciendo si quiero algo yo me rebusco y yo me voy bueno no puedo decir la palabra o sea yo me rebusco y digo va a eso me llega va quería aprender me canique que todo lo que le dije no sé la verdad pero yo quería aprender eso pero ahora la pregunta es para qué para que para arreglar tu moto nomás para revisar tu moto nomás lo que pasa es que yo